Reciclator, estatua de reciclaje. Nosotros tenemos cartones. Nosotros los pintamos primero de blanco y... después de colores. Azul, verde, rosa... Nosotros tenemos muchos cartones y los pintamos poco a poco. Nosotros tenemos un tubo para pintar. Cuando todos los cartones están pintados, los ponemos en las patas de una silla rota. Nosotros atamos los cartones a las patas de la silla para hacer el cuerpo del animal. Y ponemos el tubo para hacer un cuello muy largo. Para hacer la tripa, metemos tapones, corchos, globos, rotuladores en una gran bolsa de plástico. Nosotros ponemos la tripa del animal en la silla y atamos cartones al cuello. Nosotros hacemos la cabeza con un globo, un tiesto, envases de yogures y tapones grandes. Nosotros ensartamos tapones de colores y pajas para hacer una melena al animal. Y la atamos al cuello. Nosotros ponemos la cabeza. Y el animal está terminado. Hemos hecho una estatua con materiales de reciclaje. Agur. 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 Gracias.